Nada ha cambiado en Venezuela, pero muchos nos estamos preguntando si el mundo nos va a dejar guindados de las ruedas del avión como le hicieron a los afganos. Entonces, ¿qué pasa? Juanes después de esa amenaza no fue, Luis Fonsi propuso. Y entonces ese efecto de burbuja como que no lo tiene tan consolidado. Claro, entonces Diosdado se lo puede echar a perder. Se lo echa a perder. Le hago a la fiesta. Esto que está pasando en los Estados Unidos, que están llegando olas de migrantes venezolanos en su mayoría, y entonces vemos que los gobernadores los montan en autobuses y los mandan a las casas de los demócratas. Pareciera que Venezuela están abriendo las cárceles a los presos comunes, no a los presos políticos, por supuesto, y los están enviando en grupos masivos de migrantes, ¿no? Y les borran, por supuesto, los prontuarios, etcétera, etcétera, pero para crear precisamente desestabilización. Yo ayer veía unas imágenes de este grupo de mujeres verdes, no sé si las has visto, feamente vestidas, con un mono, bueno, estaban vestidas de verde, pero por dentro sabíamos el color que eran, verdaderamente. Y aquí no hay racismo. No controla absolutamente nada. Nicolás Maduro es gobernado desde Cuba, desde Rusia, desde Irán. Como son Rusia, como son Irán, que están todo el tiempo mandando armas, municiones, apresto operacional, entrenamientos. Ahora están montando dos fábricas de drones, que es importantísimo que tomar en cuenta eso, porque Maduro es que quiere vigilar a los venezolanos con drones. Si lo vemos así, está triunfando el mal. Los marxistas comunistas están dominando el mundo. O sea, va a ganar el mal. El mal se va a imponer. Lo que nos espera es el dominio total de la dictadura, que ya lo tienen, pero ahora va a ser sin ambas, como se dice, y con los recursos económicos en la mano. O sea, vamos de mal para peor. No hay una Navidad que uno diga, oye, la voy a pasar en paz. Siempre hay. Porque como esta gente no cree en el niño Jesús ni nada, sino en el ángel Chávez. Esta Navidad, que me imagino, me imagino, me imagino cómo serán las Mercedes, los restaurantes llenos, los artistas destacando esto, bueno, con maravillas, recorriendo todo desde el Ávila y todas las carreteras, pero eso no es real. Ay, esto no es Dubái, tampoco es Punta Cana, no es Las Vegas, no es Nueva York, es Venezuela. El problema es extremadamente grave, el problema que se está suscitando en Venezuela, con la economía y con el deterioro de las condiciones de vida de la gente. Se sigan llenando de arrecheritas, aquí les cuento que hace unos días inauguró una tienda llamada Multimax en Puerto Ordaz y las compras son una verdadera locura. Que alguien me explique, si no hay cobre en Venezuela, ¿cuál es este verguero? La gente loca ve como los caballos rompieron rejas. Se ha hablado tanta paja que esto da hasta pena. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No, probablemente yo esté loco. El mundo gira, gira, gira. Y dirían a Maracaibo, y el moñejero continúa, continúa.